25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación, a un nuevo debate aquí en Sin Filtros Que puedes ver tanto a través de las pantallas de Vive como a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV Salimos simultáneamente por la tele y a través de la internet, por supuesto Durante estos ya 82 programas a través de los cuales hemos conocido los planteamientos y perspectivas De quienes aspiraban a llegar a la convención Lo que estamos haciendo después de las elecciones es ya ir a las propuestas concretas Que tenemos ya cierta certeza que van a estar en la conversación de la convención constitucional A propósito de que son los que eran candidatos hoy constituyentes electos Quienes las plantean acá en Sin Filtros Entonces lo que salga de acá va a ser tema de discusión y de debate En la convención que vamos a seguir muy de cerca Por cierto, al igual que todos los procesos políticos que vienen para nuestro país durante este año Vamos a conocer las propuestas de dos de ellos en el día de hoy Que ya son constituyentes electos Quiero partir por el panel, saludar de inmediato al señor Alejandro Ira Raza del Ponto A usted, muy buenas noches Muy buenas noches Iván, muchas gracias por la invitación Una vez más, a ver si podemos hacer algo por unir todo esto a Chile detrás de un proyecto único Así es, ese es el fin, por supuesto Saludamos al señor Gabriel Alenparte también acá listo y dispuesto para una nueva conversación en Sin Filtros ¿Cómo le va? Muy bien, estoy muy contento Y la verdad que estoy contento porque mi amiga Natalie está en la Radio Universidad de Chile Y mi amigo Francisco está en la Radio Agricultura A mí no me ha llamado ni el radiólogo Así que estamos muy contentos Excelente, bueno, son las cosas que han pasado a lo largo de estos cuatro meses, por cierto Son personas que han estado todos los días en pantalla Y sí, hay muchos medios que los califican ya como conversadores políticos Como personas que tienen una mirada respecto a lo que viene para Chile Así es que ya vendrá su momento, Gabriel Ya tendrá su bagdad Ya tendrá su bagdad Gracias, gracias Invítame tú Saludamos No voy a invitar Ya lo voy a invitar a la radio, Gabriel Cualquier día de estos Atento que te vamos a llamar, Gabriel Gracias, gracias Te llamamos Saludamos a propósito de lo que planteaba justamente el señor Francisco Javier Orrego Ya requerido por múltiples medios Por las cúpulas de su propio partido ¿Cómo está usted? Muy bien, Iván Buenas noches Contento con el panel que vamos a tener hoy día Yo he sido muy crítico respecto a la renovación de los rostros en la política Y estoy muy pero muy contento de que en este panel tengamos una persona Que se representa nuestra idea Y que no venga de las cúpulas partidistas Sino que venga un poquito de afuera Y eso viene a refrescar la política Así que estoy muy muy contento con lo que se podría dar hoy día Perfecto, ya lo vamos a presentar Por supuesto, como presentamos también a Nathalie Campuzano ¿Cómo está usted? Bienvenida una vez más Muy bien, también contenta Al igual que mis colegas acá Mandaron saludos a todas las radios locales también En este caso la región de Valparaíso Que hacen un tremendo trabajo Pero que también ven sin filtro, fíjate Así que desde ya agradecer Y muy también entusiasta de tener tremendo invitado De también hablar de lo que se viene Lo que se va a debatir Los proyectos que tiene cada uno Para poner en tabla la discusión Pero siempre escuchando, ¿no? Al territorio que fue gracias a ellos Ellos en estos momentos son electos Para ser parte de la convención Hablando de territorio Nuestra primera invitada Tatiana Tatiana, digo, Urrutia Feminista, activista, territorial Justamente lleva 10 años En articulaciones sociales y políticas En la comuna de Maipú Es fundadora de Revolución Democrática Actualmente es constituyente electa Por el Distrito 8 Tatiana, bienvenida Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por la invitación Vamos a preguntarles a nuestros constituyentes ¿Cómo se imaginan ese primer día de clases? Cuando lleguen ahí al Palacio Pereira Se encuentren unos con otros ¿Qué va a pasar ahí? Porque tienen que escribir las reglas Que los van a regir y todo aquello Bueno, son dudas que se instalan Cuando uno llegaba al colegio Dibuje sus vacaciones Y uno hacía un dibujito Bueno, ¿qué dibujo van a hacer Cuando lleguen a sentarse ahí? Bernardo Fontén, economista Ha trabajado en empresas chicas, medianas, grandes Como empleado, como emprendedor Con aciertos y fracasos, dice Actualmente es constituyente por el Distrito 11 Bernardo, bienvenido a nosotros Hola, bueno, muy buenas noches a todos Y a todos ustedes Muy agradecido aquí con los electores Que tuvieron la bondad de votar por mí Así que yo me quedo muy agradecido Y uno está claro, como dices tú Como con la ansiedad de cuando uno entraba al colegio ¿Cómo será esto? Bueno, ahí vamos a ver ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo te lo imaginas tú? Partamos por lo más blando Luego ya vamos con las propuestas concretas ¿Cómo va a ser ese primer día? ¿Al lado de quién te vas a sentar? ¿Tiene alguna amiga, amigo, alguien cercano Con el cual diga Vamos a sentar al lado de este O sea, primero yo estoy bien agradecida también De la oportunidad Creo que entran personas como De las que debemos aprender mucho Por los originarios, por ejemplo Estamos muy expectantes de ir a aprender finalmente Hablando de igual a igual Con otras comunidades Tengo cercanía, obviamente Daniel Stingo fue mi compañero de lista Hemos trabajado juntos desde antes de ser compañeros Ya inscrita en la candidatura Tenemos representantes del Frente Amplio De Revolución Democrática Con quienes ya nos estamos coordinando Para llegar un poquito más ordenados A ese primer día de clase Así que, obviamente, espero estar Como me imagino sentada cerca de ellos Pero sí o sí abierto al diálogo Con todos y todas Y creo que es lo más interesante Que vamos a ver en este primer día Reconocernos, aprendernos los nombres Tal cual, claro Además, nosotros ya hemos hecho Algunas reuniones entre los Frente Amplistas Por ejemplo Y la diversidad de orígenes La diversidad de cosas A las que nos hemos dedicado En los últimos años También es algo que va a ser Súper interesante de conocer el primer día Así que... Claro Bernardo, tu caso es distinto Porque vienes más como independiente Entonces, claro Es doble pega, digamos Ese primer día Con quien te vas a articular ¿Han tenido también conversaciones ya? Hemos tenido algunas conversaciones Para conocernos Y también he tenido conversaciones Con gente independiente Y de otras listas Pero en realidad Estaba recién partiendo No sé cómo hacer Yo creo que, mira Lo que a mí me parece Primero muy importante Es la actitud O sea, yo creo que Todos los constituyentes Tenemos que ir Con una actitud De tener las orejas bien abiertas ¿No es cierto? Una oreja abierta Para lo que la ciudadanía Ha opinado y opinará Y otra para oírse Con el resto De los constituyentes Y evidentemente Con una mente Enfocada A llegar a Acuerdos Nosotros tenemos que Construir una constitución Para todo Para el país Para las futuras generaciones No la constitución Que a uno le gustaría Claro Y por otra parte También con convicciones ¿No es cierto? Porque cada uno Tendrá sus convicciones Y tiene que defenderla Y exponerla Y lograr Concitar Ojalá Apoyo con ella Yo creo que en ese sentido La actitud que tuvo Daniel Stingo El otro día Es exactamente La actitud que no hay que tener ¿No es cierto? O sea, una persona Que dice que La constitución La va a hacer él A su pinta Y punto Me parece que Justamente El tipo de actitud Yo lo entiendo A él Supongo que él está Con exceso de adrenalina Después de la campaña Todos quedamos Con un poco de adrenalina En exceso Pero creo que eso Es justamente Lo que no hay que hacer El que quiera Y crea Que puede llevarse La pelota para la casa En esta oportunidad Creo que está En el camino equivocado Yo esperaba no hablar De lo de Daniel Stingo En el programa de hoy Pero ya que lo planteaba Bernardo Tengo que preguntarle A quien fue su compañera De lista ¿No? ¿Tú también tienes La impresión Que los dichos de Stingo Van por el lado Del exceso de adrenalina O que quedó Con la pila cargada Después de todo Lo que experimentó? No, yo creo que Más bien tiene que ver Con lo que recogimos En territorio Cuando Daniel Estuvimos todos los días De lunes a domingo En el territorio Y lo que la gente Pudo expresarle Principalmente a él Porque evidentemente Al ser un rostro conocido Y ya tener una línea La gente se acercaba A pedirle cosas Entonces yo más bien Creo que es Todo lo contrario Es el ímpetu Que le da La certeza De que en el territorio Lo que se demanda hoy día No es que se lleve La pelota para la casa Sino que lo han llevado Siempre para la casa No sigan haciéndolo más Entonces yo creo que Lo que dice Daniel Momeno en el contexto Tiene que ver con eso Con que no vamos a dejar Que los mismos de siempre Sigan llevándose la pelota Porque la gente En verdad es el mandato Que nos dio Mientras hicimos campaña Y bueno Él lo reafirmó Con su mayoría nacional Yo me pregunto A ver Pancho ¿Tú quieres opinar? Sí No quiero que nos quede En el estingo Porque ya avancemos Y la gracia que ha tenido Este programa Que yo reivindico El rol que ha cumplido Sin filtro En este periodo de campaña Es que hemos tenido Una labor educativa También respecto a los temas Hemos sido el único Programa temático Y eso ha sido súper importante Porque nos paseamos Por todos y cada uno De los capítulos de la constitución Viendo las diversas posturas Que habían En los que eran en ese momento Los candidatos Entonces ahora se viene Una segunda etapa Y creo que también es importante Explicarse a la ciudadanía De qué se viene Cómo parte esto Y acá hay que tener claro Que la constitución Te fija ciertos plazos legales El primero de ellos Son 30 días Desde que se realizó La elección este fin de semana Que tiene el tribunal Calificador de elecciones Para calificar la elección Para determinar Mira estos son finalmente El listado De los 155 nuevos Compañelitos de curso Que se van a tener Que poner a trabajar Una vez que sale Esa resolución Se la mandamos Al presidente de la república Y el presidente de la república Tiene la obligación De citar A la primera reunión De la convención En un plazo máximo De 15 días Desde que se emite ese decreto Y ahí lógicamente Los van a citar a ustedes Para que vayan al palacio Pereira Se junten Conversen Y se instalen Y van a tener su primera pega Y su primera pega Va a elegir De entre los convencionales A un presidente Y un vicepresidente Por la mayoría absoluta De las personas Que estén ahí presentes Entonces ahí yo quiero Ir a la primera pregunta Primero ¿A quién ustedes están viendo Que sería la figura Que va a liderar A estos 155 convencionales De dónde viene Cuál va a ser el rol Igual va a ser sus características Porque si algo aprendimos De esta pasada Es que parece que los independientes Van a jugar un rol Mucho más importante Que los partidos políticos Entonces cuál es el rol De un partido político Que pasa con las órdenes De partidos Esta articulación Que se ha dado antes Que yo la veo un poquito superada Creo que van a ser más Más convencionales Que van a girar En torno a temas en particular Y segundo ¿Cómo nos vamos a meter De plano en los reglamentos Para que no sea una discusión De 7 meses? Porque podría darse Como fue en Bolivia Como fue en Bolivia Que estuvieron 6 meses Discutiendo los reglamentos A diferencia por ejemplo En Ecuador Que no sacaron en 7 días Pero porque la Constitución Les decía O sea el decreto Que citaba a la Asamblea Les decía En 7 días Usted me lo sacan Entonces ¿Cómo ven Esa articulación Respecto a la presidencia La vicepresidencia Y el rol de los partidos políticos? ¿Quién quiere partir? Bernardo Tatiana Mira yo creo que primero Hay que Vamos a elegir Un presidente Y un vicepresidente Antes de definir Cuáles son sus funciones Es menos extraño Pero así es esto ¿No es cierto? Y entonces Al final Lo que uno esperaría Es que ese presidente Fuera más bien Tuviera un rol más Administrativo No creo que nadie Pueda arrogarse La representación De 155 personas Tan diversas Y distintas Es un mosaico Desde Chile Y eso es lo bueno que tiene De forma que Yo me imagino Que va a haber una presidencia Más bien De un independiente O una independiente Y que Va a tener un rol Administrativo En materia De la orden Del partido Yo creo que aquí La verdad No hombre Bernardo ¿Ah? O sea yo No tengo idea Ya reflexionado O tienes un pool De 3 o 4 personas A mí me gustaría conocer más Yo no los conozco Los 155 No me siento capaz Hoy día De decidir Pero vas con una idea Preconcebida quizás De alguien Que tú dices Esta persona tiene Yo creo que el perfil Yo creo que el perfil Tiene que ser una persona Que arme diálogos Digamos Que sea consensuada Que no sea De ningún extremo Que no venga Con una agenda Así digamos Avasalladora Ya Y que Y que tenga Dota administrativa Digamos Que va a tener que Administrar una Una cosa nueva Que nadie ha hecho Entonces es complicado Para ir al tiro Con eso Ir saltando Te voy a dar tiro La palabra Renato Para que hablemos Si tienes alguien Como en la cabeza Tatiana Si yo creo que Ya hay Hay varias Características Que hemos conversado Nos gustaría Evidentemente Que fuera una mujer La que diré Este proceso Entendiendo que además Las mujeres Fueron las que ganaron Este proceso Creo que es importante Obviamente Que sea una mujer feminista Que luche por los derechos De las mujeres Que tenga esa claridad Creo que me parece interesante Que sea una independiente Dada la señal Que dio este país Y ahí obviamente Yo te puedo nombrar Mujeres interesantísimas Que tenemos En nuestra coalición De prueba de dignidad Pero creo que ahí Tiene que ver Como no iría a tirar nombres Sino que características Y yo coincido Que tiene que ser Una persona De un consenso Una persona Que sea dialogante Con todas las partes Y que también tenga Dotes administrativos Perfecto Ya y respecto Al tema del reglamento Respecto al tema Del reglamento Yo creo que para avanzar rápido Lo que deberíamos hacer Es tomar el reglamento De la Cámara De la Cámara De diputados Y tomar eso Como una guía Y obviamente Habrá que ver Si ese reglamento En todo sirve o no O se adaptará A las circunstancias Pero yo creo que si no Vamos a tener una discusión Eterna sobre el reglamento No siendo además La mayor parte De los constituyentes Yo me incluyo Experto en reglamento Tampoco Así que yo creo que Por eso es lo más lógico Y yo creo que Las órdenes de partido Ya no existieron O sea Yo creo que lo que va a haber Aquí son personas Que van a dialogar Y van a tener posiciones Muy distintas Respecto a un tema Y otro tema Una cosa es dar de acuerdo En que todos queremos Cambios Una segunda cosa Es que puede haber gente Que diga Mira yo quiero un cambio Con un acento de izquierda Muy legítimo Pero cuando uno redacta Una constitución Está redactando una cosa Muy concreta Entonces hay que bajar De esta ideología De esos planteamientos Generales A cosas más reales Y ahí yo creo que Puede haber acuerdos Muy distintos Y muy transversales En una y otra cosa Yo creo que va a haber Va a haber más que bloques Lo que va a haber son Temáticas Temáticas Voy a ir al panel Al tiro Quiero saber tu perspectiva Respecto al reglamento Cómo te paras tú ahí ¿Te interesa o te da lo mismo? Es fundamental el reglamento Sí, claro Porque va a ser como las reglas Con las que vamos a escribir Las nuevas reglas Con las que van a jugar Nosotros con Rumbo Colectivo En la Fundación Rumbo Colectivo Ya tenemos un primer borrador Que además se está conversando Con otras fundaciones De asociadas a partidos políticos Y a movimientos sociales Donde queremos Claramente hay pilares fundamentales Queremos que sea transparente Publicitada Que si hay por ejemplo Conformación de comisiones Sea paritario Que tengan además Los constituyentes Tengamos la obligación De volver al terreno Yo creo que Es algo que tiene que diferenciarse Absolutamente con el parlamento Mientras más Funcionemos de manera distinta Como el parlamento Hoy día Con además La legitimidad que tiene Un edificio hermético Que nadie sabe Lo que pasa adentro Adentro se sabe poco De lo que pasa afuera Nos imaginamos una convención Súper distinta A eso Y el reglamento Es claramente La herramienta Que vamos a tener Para tener reglas Para todos por igual Que podamos reconocer Los cabildos Autoconvocados Que no nos creamos Indispensables Estar en el territorio Sino que delegar eso En muchos Actores territoriales Que tienen legitimidad Que puedan dar Articulación a ese proceso Que nosotros No nos imaginamos Estar escribiendo 155 personas Sino que La mayor parte De canalizarlo De lo que la población quiere Y además publicitarlo No puede ser Que nos enteremos Por la tele Que ayer se botó el agua O hoy día se botó el agua Y que la gente No tenga posibilidad Siquiera de manifestarse Porque finalmente Tenemos un problema De legitimidad Que no vamos a tener Como zanjar Y respecto a la orden De partido En Chile No existe la orden De partido Los parlamentarios No reciben órdenes De partido Sino que son articulaciones Que estratégicamente Se hacen Y que no creo Que haya que desconocerlas Para lograr finalmente El objetivo Que nos mandata el pueblo Que es avanzar En derechos sociales Entonces ahí yo creo Que hay una articulación Importante Que creo que va a sobrepasar Los partidos Tanto porque estratégicamente Corresponde a los números Pero porque creo que También es la voluntad Mayoritaria De que nos hemos postulado A este cargo Quiero hacer una pasada Por el panel Respecto a este tema Del reglamento Si alguien tiene Alguna particularidad O en términos De funcionamiento O tú quieres entrar En otro tema No, quería hacer preguntas A ver, a ver Primero felicitarlos A los dos Por el triunfo No lo estuvimos Bernardo estuvo Varias veces aquí Pero no lo estuvimos A los dos Así que felicitarlos Por el triunfo Y quería hacerles una pregunta Bien concreta Uno de los temas Que se ha discutido El tema de la supremacía Constitucional Y básicamente De la existencia De un tribunal Constitucional Que todos sabemos Que o al menos Tenemos un olfato Yo lo escuchaba En distintas partes De que esto tiene que cambiar De alguna manera Entonces Entendiendo que una justicia Constitucional Siempre está para resguardar La supremacía Constitucional ¿Ustedes están de acuerdo Con cambiar Qué cosas de la justicia Constitucional Y en particular Si están de acuerdo O no Con el control preventivo De las leyes O sea El control que se hace Una vez que los proyectos De ley Están en el Congreso O más bien Ustedes están En una posición De un control Posterior En el caso a caso Como se hace Con el recurso De inaplicabilidad Por inconstitucionalidad ¿En qué posición Está cada uno? Te la puedo complementar Muy chiquitita Y por favor O de plano Como se hacía Con la constitución Del 33 De que no hubiera Que no hubiera El control de un tribunal Constitucional Sino que el control Pasara precisamente Por el Parlamento Que fue el Parlamento Lo encargado de velar Por el contra Constitucional O como se lo imaginan También O como se lo imaginan Más amplio Aquí podemos volar A ver Bernardo Mira yo creo que Tiene que haber Un tribunal Constitucional Primero Y es muy típico En todos los países Que lo haya Segundo Creo que sí Tiene que ser Elegido de otra manera Yo creo que la composición Tiene que ser jueces Y tienen que ser Entonces Puede ser que tengan Especialidad Constitucional Y no puede ser Un cuoteo Político Yo creo que es sano Que haya un control Preventivo Por supuesto Que posterior también A requerimiento Porque tenemos que Mantener las reglas Del juego La democracia Se conserva así Y la democracia En realidad Requiere De que haya Reglas La democracia No consiste En que solamente La mayoría gobierna Por supuesto Que el grueso De las decisiones Las toma la mayoría Pero tiene que haber Ciertas materias Que van más allá De la mayoría Por eso existen Las constituciones Si fuera por simple mayoría Si todo se decidiera Por mayoría No existirían constituciones Y entonces Uno no quiere Ni que el derecho A la vida Ni que no tendría La libertad de expresión Ni que digamos El sistema judicial O que se yo O la propiedad privada No sé Quiere una simple decisión De la mayoría De forma que tiene Que haber una constitución Y tiene que haber Alguien que resguarde eso Ahora Creo que no solo basta eso Sino que también Es necesario Yo creo Incluirle Al Congreso futuro Una secretaría técnica potente Para que las leyes Salgan bien hechas Hay muchas leyes Que salen mal No sé Que salen con errores Y estamos todo el tiempo No nosotros Sino que el país Digamos Sufriendo el efecto De leyes mal escritas Que después hay que corregir Con otra ley Y que no se entendió Lo que quería decir Y yo creo que eso No puede ser No sé Y hay democracias Desarrolladas Que tienen entonces Un aparato técnico Importante Que haga un cierto Control de calidad No en el sentido De que cambien las decisiones Antes de que llegue Al tribunal constitucional Sino que estén seguros Que técnicamente Estén bien hechos A ver Tú, Tatiana ¿Cómo lo ves? Nosotros creemos Que hay que eliminar El actual tribunal constitucional Hay que crear un organismo Que vele Por el cumplimiento De la nueva constitución Sin duda Pero claramente Poner límite Al control preventivo Que finalmente Hoy día Ha sido utilizado Más como una herramienta Política Más que lo que Supuestamente es técnico Entonces creo que Es súper importante Poner el énfasis Que hoy día La democracia Ha sido pasada A llevar Por el tribunal Constitucional Y con ese énfasis Claro hay que ponerle Estas nuevas reglas A este órgano Que sin duda Es importante Si vamos a escribir Además este ejercicio Que vamos a hacer Como país Tiene que haber Alguien velando Constantemente por eso Pero de ninguna manera Tiene que volver A pasar A llevar Y ya ni siquiera Es un invento De la izquierda Ni un invento Del frente amplio Sino que es algo Que hemos visto Incluso en declaraciones De los mismos Integrantes Del tribunal Constitucional Y ahí coincido Con Sí Coincido Porque creo Que es importante Que los integrantes No sean más Por cuotas Políticas Sino que tengan Que ver Con su experiencia Sobre la carrera Que han tenido También Y sus habilidades Técnicas Para lo que requieren Tenemos dos tercios En este caso Yo quería hacer Una pregunta Para los dos Que tiene que ver Con lo que pasó El lunes Después de esta Elección La correlación De fuerzas políticas Cambió completamente En Chile Entonces yo quería Saber Si es que ustedes Bernardo tú Por ejemplo Y tú Tatiana Después de ver Lo que ocurrió Con el diario Del lunes En la mano Digamos Si es que hay Algunas ideas O planteamientos Que tú tenías Por seguro Digamos Echar a correr En la convención O eran convicciones Tuyas Muy personales Que cambiaron Tomando en cuenta Cuál es la nueva convención O cómo se armó Esa convención Como que dijiste Chuta Esta idea Que yo creía Que iba a llegar También con la convención Que yo creía Que iba a salir Me parece que hoy día Ya no vuela O no va a tener Mucho Mucha Aceptación Y si tú Por el contrario Sientes que O has Fortalecido Algunas posturas Que tal vez Con la convención Que tenías En tu cabeza No iban a tener La fuerza Que te parece Que hoy sí pueden tener Tomando en cuenta De dónde viene Cada uno De ustedes Bernardo Bueno yo creo que sí Evidentemente Digamos La composición De la convención Es mucho más variada Y por tanto Va a haber que ver En final En cómo se llega A acuerdo Y yo creo Que hay Hay muchas cosas Hay que preguntarse Por ejemplo Si tú dices La propiedad privada Va a haber propiedad privada Pero la pregunta es ¿Qué pasa con la indemnización? Hay distintas posturas ¿No es cierto? Por supuesto Si alguien Tiene una vivienda Y le va a pasar el metro Por ahí Obviamente el Estado Tiene que poder expropiar Como lo puede hacer ahora Y lo ha podido hacer siempre Y entonces la pregunta es ¿Cuánto va a pagar De indemnización? ¿Va a pagar el valor de mercado? Como dice hoy día La Constitución ¿Va a pagar lo que diga un juez? ¿O va a pagar lo que diga La ley de expropiación? O sea Lo que los mismos políticos Determinen en ese momento De cuánto vale Esa vivienda Yo antes estaba más seguro De que íbamos a llegar A establecer Que se mantuviera El valor de mercado Hoy día veo Que no es tan claro Porque por lo que uno lee Hay posturas disímiles ¿No es cierto? Y al final Si uno ve La composición Digamos ¿No es cierto? Probablemente Esa norma va a requerir Dos tercios Y para requerir Dos tercios Va a tener que incluir A sectores Que opinan Una cosa muy distinta Que opinan Que los políticos Tienen que ser libres De fijar a su amaño Cuánto vale La vivienda De la señora Que la están expropiando Va a ser el metro A mí no me parece que es justo Voy a tratar de convencerlo Pero yo creo que ahí Hay un tema Por ejemplo Que puede ser bien distinto A ver tú ¿Qué opinan de la señora Un país mucho más solidario? Un país más solidario Un país donde además Nos hagamos eco Del que está pasando Lo mal al lado Que son cosas que suceden En los barrios Todos los días Pero que institucionalmente Vemos que es justamente Lo contrario Entonces yo creo que Si nos tranquiliza De cierta manera Que vamos a poder Dar una conversación No se nos olvida Que los grandes dueños De los medios de comunicación Y de las grandes maneras De comunicarse en este país Son de un sector Más bien conservador Entonces no nos cabe duda Que también ahí va a haber Una polémica bastante O sea Va a haber una disputa cultural Bien importante Quedar este año Durante este nueve meses O año que dura la convención Creemos que hoy día Está Chile mucho más despierto Yo creo que Nos tocó mucho Que por ejemplo En la campaña En las ferias Los temas de conversaciones Eran sin duda Salud, seguridad Pensión Educación Y las mujeres Y uno siempre decía Así como Pucha Y si no logramos Por ejemplo Llegar con una fuerza Contundente a la convención A escribir Los derechos de las mujeres A reconocer El trabajo doméstico A reconocer Las labores de cuidado Un sistema nacional De cuidados Que son cosas que proponemos Que nos hicieron sentido O sea Yo no hay mujer Con la que no hablé En la feria En la puerta a puerta Que me llevara La contra en eso Todas sabemos Que hemos trabajado Doble, triple De jornadas laborales Y mirando la convención Hoy día ya nos estamos Articulando Las mujeres feministas Que somos muchas Las que estamos hoy día Además entendemos Que hay muchos hombres Que también son aliados En esta causa Nos da tranquilidad Nos da tranquilidad Que probablemente Eso que prometimos Que íbamos a ir a luchar Vamos a tener la fuerza Por ponerlo en la mesa Y además llevarlo También a los barrios Y discutirlo Porque sin duda Uno de los principales Desafíos que tenemos En que la gente Se siente involucrada Con lo que vamos A finalmente redactar Vamos a hablar de eso De la presión Voy al tiro contigo Y quiero pasar por ti Alejandro ¿Te preocupa o te inquieta La fuerza Que han tomado Ciertos sectores Que no comulgan Con lo que tú piensas Digamos Más independientes De izquierda O de izquierda Propiamente tal A propósito Del ímpetu Que le pueden poner Para llevar adelante Ciertas reformas Que tu sector Históricamente Ha rechazado A ver La verdad es que a mí No es que me Tanto lo que me preocupa Como lo que me debería ocupar Porque el tema De fondo acá Es que el modelo Que nosotros defendemos Es el modelo Que es exitoso A nivel mundial El modelo Que defiende a la izquierda Es el modelo Que fracasa A nivel mundial Entonces La razón De por qué Nosotros no hemos sido Capaces de transmitir A una épica A la gente Que el modelo Que llevó A que Chile Tenga el mejor ingreso Per cápita De Latinoamérica Que tenga la menor Mortalidad infantil De Latinoamérica Un montón de cosas Que hemos mencionado Infinitas veces Sean méritos Del modelo Sino que parecieran Ser deméritos Del modelo Es algo que me preocupa Pero la verdad La gente que está ahí Representa Bueno Votó el 40% De los chilenos Y eso es Preocupante por un lado El resultado Del que es No más Porque la democracia Funciona así No hay nada Que alegar al respecto Pero es preocupante Que un 60% De los chilenos No le interese mucho Pareciera no Interesarle El resultado De De cómo le van a pagar Su casa Si pasa el metro Por arriba O Si va a poder O no educar A sus hijos Libremente O va a tener que pedirle Permiso a un funcionario Del estado Para ver cómo lo educa O dónde se va a poder Atender O dónde va a poder Incluso vivir O qué sé Yo no tengo idea La realidad Es que es un poquito Preocupante El desconocimiento Que hay a nivel nacional Que se tradujo En un poco interés Para ir a votar Yo diría que El resultado Es inobjetablemente Democrático Y espero Que se logren Poner De acuerdo En que esto de acá Más que pasar Por cambiar estructura Que puede ser Buena o mala Hay que pasar Por cambiar Lo que está Dentro del corazoncito De los hombres Que sean de izquierda O de derecha Si son basura La estructura Va a representar Basura exactamente igual Natalia Campuzano Sí Yo creo que Pero muy breve Con este punto Sin ánimo de polemizar Si no poner mi punto Creo que Hoy día Hablar de los modelos Que fallar En los modelos Que están Que son buenos Yo creo que Hay que concentrarse En lo que hoy día Chile dijo en la urna Chile dijo Que quería Una forma distinta De vida Y que este modelo No le hacía sentido Porque su vida es precaria Eso dijeron los venezolanos Hace 25 años atrás No quería hacer una discusión Quería poner un punto Segundo Creo Comparto plenamente Lo que dice Tatiana En el sentido De que Hoy Si tenemos la capacidad De poner Y tener más firmeza Y a la vez También Tener Desbordar Lo que En algún momento Pensamos que era posible Lo que quiero decir Es que Cuando hace 3, 4 años Hablábamos de paridad En las universidades O cuotas Eran cuotas antes Y hoy día es paridad Se nos dijo Que era imposible Había una serie Argumentos que decían Que era innecesario Incluso Hoy la tenemos Y fue necesario Y no lo hicimos Los partidos políticos No lo hicimos Ni Tatiana Ni yo Sino que hubo Una movilización Con millones Y millones De mujeres De que están ahí Lo mismo Ha pasado En materia De los movimientos sociales Que ponen temáticas Como el agua La vivienda Etcétera Entonces Claramente hoy día Si tenemos La posibilidad Y tenemos la fuerza Los que van a ser parte De la convención De defender Esos intereses Que son miles Y miles de personas Que están en las calles En los territorios Eso es como Segundo punto A mi igual Me llama la atención Fernando Que Bernardo Perdón De cuando se toca Un ejemplo Inmediatamente Nos vamos A un ejemplo Que es uno De los más Yo diría Más satanizantes Para discutir Con la derecha Que es la expropiación La expropiación Es la última ratio Es lo último Y se define incluso Ahora de esa misma forma Entonces creo que hoy día Yo invito A discutir a la derecha De buena fe Invito a la derecha A discutir En materia de Cuál es el desarrollo económico Que tenemos Cuando una de las temáticas Que tú bien Y comparto contigo Que van a ser Las discusiones van a ser temáticas Yo creo que Temáticas pero con contexto ideológico Y eso jamás lo podemos dejar de lado Va a ser el medio ambiente ¿No? ¿Cómo pensamos Ese modelo económico De desarrollo Que sin duda Queremos todas y todos Yo comparto que queremos Que nuestro país progrese Que avance Yo creo que eso es indudable Del sector que sea Pero como hoy día Lo vemos de una forma distinta Donde su principal fuente Es de una ley Extractivista pura y dura Que hay grandes complicaciones En el territorio Una de ellas En la región de Valparaíso Donde yo vivo Que lo conocemos Quintero Puchuncabí Donde son golpeadas Las comunidades Y por qué no hablar De Antofagada Hasta el sur de Chile Donde no hay ningún tipo De compensación Yo creo que esos son Los grandes temas Y eso es lo que le quiero Preguntar tanto A los dos Que nos van a representar Y que sí Ahí sí comparto Que tienen que dialogar Para poder construir Ese nuevo Chile Pero creo que ahí Hay una temática importante ¿Qué piensan De este desarrollo económico Para Chile? Mira Yo puse el tema Como ejemplo Porque hay muchos otros temas La propiedad privada ¿Por qué? Porque necesitamos Que la economía funcione Necesitamos Que este país progrese Necesitamos Que haya emprendedores Necesitamos Que esa fuerza emprendedora Que hay Y que ha existido Y que ha desarrollado El país No todo lo que queremos Y con todas las fallas Que reconocemos Este viva Y para eso Es de sentido común Que tiene que haber Propiedad privada Porque las personas Tienen que ser Dueñas de su esfuerzo Además es una cosa Que está en los derechos humanos Además es una cosa Que es parte De la dignidad de las personas O sea Es básico Además es muy discutible En la constitución Porque la misma constitución Establece que hay ciertos límites Que son los derechos humanos Los tratados internacionales Aprobados por Chile Por lo tanto Está el derecho Pero entonces Pero es importante Es importante entonces Que esta protección De la propiedad privada Que no es por proteger A los dueños Es porque esa es la forma Como las sociedades Se han desarrollado Y a través de eso Que han producido Emprendedores Fuerza Empleo Sueldo Crecimiento Mejor cultura Mejores ciudades Mejores Medio ambiente Todo Por supuesto Que la propiedad Está hoy día Y eventualmente Va a estar más Según como Acordemos Restringida por otras cosas Por el medio ambiente Por el cuidado Al medio ambiente Por si hay que Expropiar por bien común Obvio ¿No es cierto? Pero tenemos que darle Certeza ¿No es cierto? A las fuerzas productivas Porque si no Resulta que esto va a ser Un listado Al viejo pascuero Que nadie va a cumplir Porque uno puede decir Todo el listado De derechos Que ustedes quieran Pero si este país No tiene recursos Si no tenemos Un estado Que gestione bien Eso va a ser Letra muerta Pero por eso mismo Yo creo que Disculpa Iván Yo creo que hay que Inclusa mi pregunta En el sentido de decir ¿Cuál es el modelo Que pensamos? Porque esas son herramientas Que se tienen que dar En caso excepcional Como la expropiación Pero ¿Cuál es el modelo Que tenemos hoy día Que vamos a pensar a futuro Desde tu punto de vista Y las personas que representan Para hoy día No tener los inconvenientes Que tenemos Con los territorios Y también Con el objetivo De que la economía Crezca De forma sana No como hoy la tenemos Ahí yo creo que Lo importante es lo siguiente Tiene que haber Un derecho a emprender Y trabajar libremente Tiene que haber mercado Tiene que haber competencia Yo creo que ahí Hay que incluir Una obligación De que el Estado Impulse la competencia A través de las leyes Que publica O sea que A prueba Y a través De sus compras incluso Y tiene que haber Obviamente Una protección Medioambiental Y una protección Laboral Y una protección De una serie De otras cosas más ¿No? ¿Cierto? Pero tenemos que Mantener eso Porque si no Y no solo mantener Mejorar eso Porque si no Vamos a trancar Este país Y eso no va a permitir Que se desarrolle Social y económicamente Necesitamos un despegue Necesitamos un nuevo ciclo Que sea un despegue Económico y social Entonces A mi me parece que Yo lo que aspiro Yo soy el único economista Pero bajo las mismas condiciones Con las que jugamos hoy Con algunas cosas mejoradas Pero habrá que cambiar Las cosas obviamente Yo creo que Hay un problema De planificación territorial Que no tiene que ver Mucho con la constitución Tiene más que ver Con que el Estado Ha funcionado mal Si el 82% De los chilenos Dicen que el Estado Discrimina Y los trata mal Y es verdad Porque al final El Estado Ha funcionado mal Como regulador Y como proveedor Entonces también Necesitamos hacernos cargo De eso Y evidentemente Tiene que haber Una planificación territorial Y evidentemente No puede ser que Codelco Una empresa del Estado Sea uno de los causantes De desastres ambientales Como es en Quintero Pero ese punto como modelo Entonces ahí está ¿Seguimos con el actual modelo O cambiamos el modelo? Pero cambiamos por qué Esa es la pregunta Yo creo que hay un ejemplo De por qué debemos reflexionar De por qué tenemos que cambiarlo ¿Pero cuál sería el otro modelo? ¿Qué país imitarías tú? No, pues que esa es la pregunta Que yo te hago a tipo ¿Cuál es la pregunta Que yo te hago a ti? ¿Cuál es el modelo? No funciona Eso es lo que él está diciendo Este modelo funciona Mira, aquí uno tiene que tener mercados Tiene que tener competencia Tiene que tener reglas del juego Tiene que tener un Estado Que fiscalice No un Estado que sea empresario Necesariamente Puede haber ciertas áreas En que esté No digo que no Pero el Estado empresario En general ha funcionado mal ¿No es cierto? Entonces Y tiene que haber Normas ambientales Y tiene que haber Reglas del juego claras ¿No es cierto? Tiene que haber competencia internacional Tenemos que competir Con el resto del mundo Tenemos que exportar Al resto del mundo Y De manera que Yo creo que eso es Ahora, si tú me dices Todo lo que está hecho Está bien No, por supuesto que no Yo creo que necesitamos cambios Pero cambios en libertad Y cambios que nos lleven A que haya este despegue social Y económico No una Constitución Que nos diga Mire, usted va a tener derecho A esto, a esto, a esto Yo estoy de acuerdo En todos los derechos No estoy en contra Lo digo que Si todos esos derechos Los podemos escribir Pero si no tenemos Un país que funcione Y si no tenemos un Estado Que es capaz de proveer Esos derechos Desde el punto de vista De gestión No va a funcionar Tatiana Bueno, coincido Que efectivamente El Estado hoy día No ha sido probablemente El mejor gestor Pero bueno Para eso Eso es el mandato Que tenemos hoy día De escribir esas reglas Claras Para que el Estado Empiece a funcionar A lo mejor De manera mejor A mí me llama mucho La atención No lo había querido decir antes Pero también me llama La atención Desde la parte Como más negativa De abordar la discusión En cuanto a lo que Supuestamente Los sectores más Progresistas queremos Cuando jamás Hemos puesto en duda La propiedad privada Por ejemplo A nosotros Nos tocó En el Tirito 8 Una candidata De la lista De Chile Vamos Tenía un volante Donde decía Que la gente Tenía derecho A tener su casa Y que no se la quitaran Y era como Esa es campaña Del terror A eso Fue lo que la gente No aprobó En nuestro distrito Salió solamente Una persona Del sector De esa lista Y yo creo que fue Es un juego intelectual A veces poco honesto Que se le hace a la gente Y la gente hoy día Está más despierta Que nunca Y rechazó esas ideas Rechazó tanto En el plebiscito Como también hoy día Dio la señal clara De que no son esas Las personas Que representan Cuando estamos abordando Las discusiones desde ahí Porque nosotros Tenemos mucho Que ofrecerle a este país Y yo creo que Tenemos que Por ejemplo En esos primeros días Llegar a un acuerdo Desde lo propositivo Que vamos a hacer De aquí Nadie creo que O por lo menos Yo no tengo memoria De que alguien Le haya propuesto Acabar con la propiedad privada Y que hoy día Sea convencional Por ejemplo Es una discusión Que obviamente es interesante Que hay que ponerle límites Nosotros creemos Que los límites De la propiedad privada Son los derechos Los derechos sociales Sin duda Eso es lo que Chile demanda O sea Y ahí Y ahí es como una discusión Que tenemos que ver Cuáles son los límites Pero nadie ha propuesto Lo contrario Y para responder también A lo que preguntaba Natalia Nosotros sí creemos Que el modelo Ya no dio O sea Es un modelo exitoso Internacionalmente Nos dicen Pero finalmente Aquí no está funcionando Y eso no es un invento De nosotros O sea Los ricos se hacen más ricos Los pobres se hacen más pobres Las comunidades Ni siquiera hay que ir fuera de Santiago Para ver comunidades Que sacrifican En el Instituto 8 Tenemos Tiltil Una mal llamada Zona de sacrificio Donde los que son sacrificados Son los niños Que nacen y viven ahí No son zonas sacrificadas Por el bien del mercado Y donde todos ganamos Hay personas Que están naciendo En este momento Personas que viven enfermas En Maipú Tenemos La vía Pizarreño Donde han habido Personas que han muerto Y que siguen muriendo Porque el mercado Funciona finalmente Yo creo que poner Esos antecedentes Para un modelo económico Donde tenga como eje principal La sustentabilidad Y el bienestar Del ser humano Son cosas Que nosotros proponemos Como un modelo Propositivo Y no decir Lo que no queremos Obviamente que hay que discutirlo Pero creo que la discusión Que espera Chile hoy día Son propuestas Y son avanzar Hacia más Yo creo Una cosa Mira Yo creo que yo no dije En ningún momento Que ustedes postularan Eliminar la propiedad privada Yo propuse un ejemplo Muy concreto Fernando Autia dice Mire Yo no estoy de acuerdo Que se le pague A la señora Que le van a expropiar La casa por el metro El valor de esa casa Sino que sea La ley de expropiación La que determine A su gusto El valor Que le van a indemnizar Yo no he dicho Que se va a eliminar La propiedad privada Pero es una propiedad Bien distinta Si yo no tengo claro Que si el metro Pasa por mi casa Me van a pagar Lo que los políticos quieran No lo que vale Entonces Yo creo que tenemos Que bajar De las grandes ideas Que tú planteas Muchas de las cuales Yo estoy muy de acuerdo A la realidad Cuando tú dices Que hay zonas de sacrificio Eso es inaceptable Evidentemente Que es inaceptable ¿Y de culpa de quién es eso? Del Estado ¿Qué modelo? No, no, ¿qué modelo? Del Estado El Estado El que estableció Ciertas zonas Que sí estaba dispuesto A sacrificar Y no planificó Y no prohibió Que se utilizaran Entonces Esta cosa del modelo Yo nunca he entendido Mucho qué es el modelo Y cuál es la alternativa Aquí tiene que haber Mercados de todas maneras Tiene que haber competencias Tiene que haber empresas Y por supuesto Que tiene que haber Regulaciones bien hechas Pero yo creo que eso Entonces Ojalá no nos quedemos Como en los titulares Digamos Entonces Vayamos a la realidad Lo que a ustedes les falta Es decir a los emprendedores Cara a cara Si van a apoyar El emprendimiento o no Si van a apoyar A las empresas o no Porque sin empresas Un país no funciona Ahora Habrá que regularla Habrá que hacerlas competir Habrá que tener Pero esta idea De decir Oye yo puedo tener Una sociedad mágica Donde haya derechos sociales Donde todo el mundo Viva feliz Y qué sé yo Pero no hay empresas No hay trabajo No hay ingresos ¿Cómo funciona eso? Sí pero yo creo que igual Eso es un poco malicioso Disculpa que lo diga Porque cuando hablamos De derechos sociales No es un mundo imaginario Hay otras En derecho comparado Constituciones que están Garantizadas los derechos sociales Y que se focaliza Y hay mayor dignidad Dentro de esos países Y creo que ahí Es lo que se está exigiendo Por parte de Chile Pero yo te creo también Cuando tú hablas De los emprendedores O sea Evidente O sea Evidente que queremos Que la gente No solamente esté En condición de emprendimiento Sino que tenga estabilidad Dentro de lo que El proyecto Como para ser parte Del mercado Como tú lo indicas Porque hoy día Tenemos pequeños empresarios Que la están pasando Muy mal con esta pandemia Que la economía Por sí sola No la está ayudando De hecho Hay gran diferencia De lo que hace El gran empresariado Las transnacionales Y las pequeñas pymes Y este gobierno Que constantemente Ha hablado de la clase media De los emprendedores Le están dando Ningún tipo de beneficio Para que puedan sobrevivir Y es más Muchos de sus 10% Lo están inyectando Para que puedan sobrevivir Su emprendimiento Entonces yo creo que ahí Y te hago la apreciación Que cuando hablamos De modelo Incluye el Estado El modelo incluye todo El Estado Cómo funciona la persona Cómo funciona el privado Entonces Por eso decimos Que el modelo Es el que hoy día No está garantizando Esa efectividad Que algunos Un sector Que en este caso perdió Está diciendo que es efectivo Francisco Rago ¿Sabes qué me pasa a mí Cuando escucho La Nátira hablar del modelo Que no siento Que haya un modelo alternativo Que ustedes planteen Con una delimitación conceptual De decir Mira Acá es donde hay que meterle mano Y lo que sí veo Es que este modelo Este modelo Que es básicamente Una economía de mercado Que debería ojalá Tenerse el perspectivo Economía social de mercado Tenga una regulación Más efectiva Pero yo no veo Que ustedes me estén planteando Un cambio de modelo Y ahí es donde yo quedo Como un poco descolocado Porque seguimos defendiendo La propiedad privada Que para el modelo De desarrollo De la libertad de mercado Es fundamental Seguimos hablando De expropiación Porque es un tema Muy importante O sea La expropiación No es un mecanismo En que el Estado Te va a pasar por encima Al contrario Es un mecanismo De protección Para todos O sea Para mí Para ti Para el empresario Para cualquier persona Respecto a la regulación Específica De los mercados Seguimos hablando Libre mercado Pero regulado Entonces No hay un modelo Muy distinto Al que hoy en día planteamos Y ahí Bernardo Te dice muy claramente Cuáles son Al menos nuestras posturas básicas Libertad de emprendimiento Yo creo que es fundamental Apoyar a las pymes Que es fundamental Apoyar a los empresarios Apoyar a las familias Estado servicial Y yo no veo Un relato distinto Por parte de ustedes Diciendo no Nosotros no estamos contra eso Por el contrario Creo Para terminar Muy cortito Creo que ese modelo Que nosotros tenemos hoy en día Va a seguir estando Con una mayor regulación Y eso creo Tengo la trincada Y esto es una mera trincada De que no pasa tanto Por la constitución Pasa por la efectividad Del Estado Y ustedes también Lo han dicho así Es el Estado El que ha fallado Tú recién lo decías No ha sido el mejor administrador Porque en la práctica Efectivamente no ha sido El mejor administrador Pero eso pasa por un tema Regulatorio Entonces cuando tenemos Zonas de sacrificio Que son lamentables También soy de la quinta región También las conozco Veraneadas en locura Entonces Es al ladito Donde está Quintero Eso pasa porque el Estado No ha tenido las herramientas Necesarias para traer De una superintendencia Para traer De una comisión De mercado financiero Etcétera Distintos instrumentos Que te vayan regulando El mercado Pero por favor Cuando me dicen Que hay que cambiar el modelo ¿Por cuál? Porque me están hablando Del mismo modelo Refaccionado 2.0 ¿Cómo cambiamos el modelo? ¿Cuál es el modelo? Te acabo de decir Y creo que varios Lo dijo Como tal Primero uno que sea En materia de sustentabilidad Que tenga una convivencia Con ello Y que te apunta Al desarrollo económico Y creo que ahí Tenemos que llevar Y te voy al punto Y te contesto Creo que una de las herramientas Que hoy día tenemos Para poder abordar eso Se llama transición justa Y que varios académicos Lo han instalado Etcétera Y creo que eso Tiene que ver Con una de las temáticas Que se está dando Y que se va a dar En la convención constitucional Que es el tema La temática del medio ambiente Que tiene que ir Desde la mano Con el desarrollo Que queremos proyectar Más adelante Yo discrepo completamente Te acabo de decir No voy a caer en ese juego Francisco Te lo acabo de decir Y creo que hoy día La apuesta que se tiene que dar Es pensar Es pensar Como hoy día Vamos a lidiar con eso Y yo Y ahí discrepo contigo A mí no me queda tan claro Lo que plantean acá Por eso Son mis preguntas No solamente de insistencia Porque no me queda claro Si queremos seguir Con lo que hoy día tenemos Con mejoras Porque recordar Que tenemos reformas Que han mejorado Aquella fiscalización Pero que no han sido de fondo Y si vamos a seguir Con ese tipo de reformas O modificaciones Como tal ¿Cuáles son esas reformas Sustanciales? Creo que hoy día Las normativas actuales Que hoy día rigen En materia medioambiental No garantizan Lo que hoy día La gente Por ejemplo Que Quintero Pochunca Había indicado Y creo que hay una serie De ejemplos Que te podría dar Y eso es parte De la actualidad Pero eso no es parte De ningún modelo Ese es el punto Eso son regulaciones Y estamos de acuerdo Que las regulaciones son malas Yo te puedo poner Muchas otras más Yo creo que las ISAP Son malas regulaciones Que las FP Son malas regulaciones Y podemos cambiar El sistema ese Y yo estoy muy a favor Pero nada Eso es el modelo Eso nada Eso es lo que es central En la economía Entonces Entonces por eso Yo digo Mire Usted es como que A mi juicio Me va a haber permitido Un consejo Como que espantan Más de la cuenta Entonces Porque usted dice Vamos a cambiarlo todo Vamos a hacer una gran revolución Y resulta que al final Estamos hablando De que tengamos Una economía Una mayor preocupación ambiental Yo estoy totalmente De acuerdo con eso Y es perfectamente Compatible Ahora Te quiero aclarar una cosa Para que no se malinterprete Yo creo 100% En los derechos sociales Y creo que tiene que haber Y lo va a haber En la constitución Lo que estoy diciendo Es que Esos derechos sociales No son efectivos No se hacen realidad No se hacen carne Si no tienes una economía Que desarrolle Que crezca Y con un estado eficiente Porque también Tú puedes tener Una economía que crece Pero si el estado Se malgasta la plata Y se llena de corrupción No va a llegar la plata Ni a los enfermos Ni a los niños Ni a los pensionados Voy a saludar a los oficiadores Que también son importantes Para poder pagar Los derechos De que Vuelvo el tiro contigo Vuelvo el tiro Con 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 Gabriel También que está esperando La palabra Quiero contarte Que en Interfilm Puedes encontrar Variedad de productos De sanitización Y cuidado personal A un precio increíble Sin la necesidad De salir de tu casa Ingresa a la www.interfilm.cl Selecciónalo Y requieres Y listo En unos días Va a estar en la puerta De tu casa Así estamos más protegidos Y nos cuidamos Entre todos y todas Estas mascarillas Por ejemplo Que usamos Y que usa Pancho Por ejemplo O Rebo Se pueden encontrar En interfilm.cl Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una buena impresión Eso es experiencia De usuario Y Soho Es la empresa líder En el continente En aquello Digo Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a la www.soho.cl Y pedir una reunión Por whatsapp Así de fácil Saludamos a Publimetro Que es el diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo Te acompaña y te informa Todos los días En la calle En el metro Y en la web Se entrega de manera segura Con las medidas De sanitización Que corresponden Publimetro Es el diario De los chilenos Publimetro Está siempre contigo Y saludamos Digo A la nueva cadena De hamburguesas Que llegó a Chile Bite me organic burger Hamburguesas orgánicas Las mejores de carne angus Natural de la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la mejor Hamburguesa vegana La impossible burger A base de plantas Y raíces Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Opnium Ahí están También en Arroba Bite me organic burger Y tenemos el agua También Que se agarra siempre Con una sola mano Con el talento propio Del conductor Las tinajas Naturalmente Alcalina El agua Que nos hidrata Acá en el estudio Tanto a nuestros Panelistas Como a nuestros Invitados Es muy rica La pueden buscar En Instagram También Las tinajas Les va a aparecer De inmediato Toma Miguel Ahí va Muy fácil Bien La agarró perfectamente Tremendo Vamos a seguir Conversando con nuestros Invitados Ambos Ella y él Constituyentes Electos Gabriel Al en parte A mí me parece que La discusión del modelo Es una discusión Un poquito estéril Porque escucho un modelo Pero la verdad es que Nunca sé cuál es la alternativa Del modelo Yo creo una economía Social de mercado Que Economía social de mercado Que protege El emprendimiento Que protege La empresa Y que protege El mercado Protege al mercado De las fallas del mercado Y también De los delitos Del mercado De la colusión De la alteración Tributaria Y el medio ambiente Y por cierto Creo en una economía Que cuida El medio ambiente En una economía Que también provee La energía necesaria Para mover la economía Desde el punto de vista Limpio Yo creo que en eso Tenemos ciertas coincidencias Pero cuando escucho Un cambio de modelo Y no sé cuál es el modelo Que sigue Me produce una cierta Como una cierta Perplejidad Porque no sé cuál es ese modelo Y ese modelo Creo que ese discurso Alimenta También una mala fe Del otro lado Quiero ponerlo Quiero ponerlo en ambos lados Porque termina alimentando Esta idea Sí, pero es que Lo que pasa es que Cuando uno no es claro Y uno no es Uno no es transparente En lo que dice O no quiero decir Que la palabra transparente Suena mal Pero cuando uno no No es claro En lo que dice Y uno no establece Una alternativa Con claridad Es evidente Que los fantasmas Nacen al otro lado Cuando yo escucho A Bernardo El tema Que señala Fernando Atria Yo estoy completamente En desacuerdo Con Fernando Atria O sea No hay nada más justo Para una persona Que es propiedad A mí me tocó Chamitar mucho Decreto de expropiación En el MOT Para poder construir Carreteras Y cosas No hay nada más justo Para una persona Que recibir el pago Y hoy día La ley de expropiación Funciona muy bien O sea La gente recibe el pago Que una comisión De experto Y de perito Taza Respecto de eso Y la gente En el fondo Y el valor comercial Y lo que corresponde Entonces Cuando uno dice Modelar el modelo Yo creo que todos queremos O por lo menos No todos Quizás La mayoría Queremos una economía Social de mercado Que sea Más humana Que sea más justa Que ponga al hombre En el centro Que no sea el mercado El que determine todo Pero también Nadie quiere un Estado Omnipresente Que también es un pésimo Administrador Digamos que muchas De estas zonas De sacrificio También son producto Del mal funcionamiento Del mal funcionamiento Del Estado Entonces No creo que nadie Estén en eso Solo una pregunta Para los dos Y una pregunta Varia en una Pero Uno La autonomía Del banco central Bernardo Me interesa Me interesa tu opinión Si nos hagas tres Partamos por ti Tatiana Si yo quiero agregar El tema de la ley Del punto Pero si Cuando una persona Ha nacido Ha vivido Se ha habido Entrucadas sus oportunidades Las de sus hijos Sus vidas mismas Las de millones de mujeres Que se han visto postergadas Sus vidas Por quedarse Por ejemplo Cuidando las generaciones Más de una Y hoy día Les vienen a decir Que no tienen pensiones Porque nunca trabajaron Evidentemente Hay una sensación De querer cambiarlo todo Y yo creo Que esa es una sintonía Yo creo Que no queremos hacer Como construir El Chile desde cero Entendemos que la hoja en blanco Tiene un significado Además de legitimidad Pero tenemos una historia O sea Nosotros hemos sido De los que hemos luchado Además porque Un país sin memoria Es un país sin historia Entonces no se nos va a olvidar Y obviamente hay que rescatar Lo bueno que hay Pero entonces Me parece que En la cancha política A veces esa discusión Se da tan lejana A lo que se pide en la calle Cuando la gente pide Cambiarlo todo No quiere efectivamente Que le expropien todo Que sea todo gratis No trabajar más Todo lo contrario Quieren condiciones más dignas Quieren condiciones más Justas Quieren que Su esfuerzo No signifique sacrificio O sea Al final hoy día Tenemos un modelo Que te dice que es esfuerzo Que te dice que es mérito Pero finalmente Lo que hace es sacrificar En ese término Yo creo que es súper importante Y a veces la discusión Constitucional Se olvida Que la discusión Va a tener que darse En términos más Del lenguaje común Más conectado Con lo que se está pidiendo Obviamente Responsablemente Llevar la discusión Pero creo que Si esta discusión Siempre van a ser como ¿Tú quieres cambiarlo todo O quieres dejarlo todo igual? No, no Vamos bien rápido Con las preguntas Que hizo Gabriel Porque nos queda súper poco tiempo Creo que nos quedan Tres minutos de programa Así que Respecto a lo que preguntó Autonomía del Banco Central Sí Yo creo que Tiene que mantenerse El órgano De manera autónoma Pero también tiene que Velar por otro tipo de cosas Que muchas de las que plantea Tiene que ver con Por ejemplo Como a través de leyes Probablemente El banco Propiciar Propiciar mejores trabajos Como Digo Aportar un rol Más importante Hoy día En cuanto a las funciones En el movimiento de la economía Exactamente O sea Tiene que ser autónoma No puede depender Del gobierno Que esté a cargo Pero hay otras funciones Que yo ahí Debo reconocer Que tengo aún más Que estudiar Sobre modelos De otros De Unión Europea Me he contado Que por ejemplo Tiene otras funciones Que tienen que ver Con la responsabilidad Que tiene el organismo Con el Estado Pero se agradece La autonomía del banco Se agradece mucho Autonomía del banco central Autonomía tal como está Porque esa es la forma Que la inflación No se coma los sueldos Y no hay que ponerle más funciones Porque eso se ha probado equivocado ¿Libertad de expresión? Total Total y absoluto Total y absoluto Ahora Yo quiero preguntarle A Tatiana Dos cosas Bien concretas Porque yo creo Que los emprendedores La gente de trabajo Necesita saber ¿Tú estás de acuerdo Con que cuando se indemnice Una propiedad expropiada Se pague el valor comercial O no? Y segundo ¿Tú estás de acuerdo Con que el Estado No pueda privilegiar Sus empresas O no pueda privilegiar Evitariamente Una empresa versus otra O no? Porque son reglas Del juego básicas Yo creo que Como la economía Está muy mal ¿No es cierto? Tenemos un millón De desempleados Tenemos todo tipo De empresas De tan grandes Como lana Hasta empresas pequeñas Muy frágiles O en una situación Muy dramática Más que frágiles Necesitamos rápido Hacer un capítulo económico Necesitamos dar la certeza Para que este país Vuelva a levantarse Entonces es importante Saber si Van a estar los votos O no Para que el Estado Va a priorizar O sea Tenemos que definir Cuál es el modelo De país que queremos No sé cuál es la polémica De Fernando Atria De la verdad De la que discuten No me imagino Que te pueden pagar El valor comercial Que cuando tú Enventas tu bien Por ejemplo Es 6 millones de pesos Pero la tasación fiscal Es 40 Entonces Que te paguen los 40 O los 100 Y créeme Y créeme Que es muy diferente Para la señora Juanita O para los que somos Que te paguen el comercial Eso es súper importante Que te paguen el comercial Si priorizáis por ejemplo LAN O si priorizáis Una pequeña pyme Evidentemente yo creo Que ahí tiene que haber Una priorización En la pequeña pyme Y tiene que ver Con la regla general Que vamos a escribir De dónde vamos a poner La pregunta es otra La pregunta es que hoy día El Estado No puede privilegiar Sus empresas Puede tener empresas Pero tiene que competir En igualdad de condiciones Con el comercial Y segundo Si que el Estado No puede privilegiar Una empresa particular Versus otra ¿Sabes qué Bernardo? Tiene que competir En igualdad de condiciones Tatiana te la va a tener Que contestar En la convención Que se nos acabó el programa Te participo Que eso no está en el programa De ustedes En ninguna línea Al revés Está que el Estado Va a poder arbitrar Y decidir lo que quiera Ya Se ha acabado el programa Lo que te recomiendo Es que te sientes cerca De Tatiana Ese primer día En el Palacio Pereira Y le haces estas preguntas Tómense una cervecita Quiero que te contesta Una cervecita Una cervecita Tatiana, Bernardo Felicidades a los dos Que les vaya muy muy bien Muchas gracias Muchas gracias por estar acá Muchas gracias A todos ustedes También muchas muchas gracias Porque hoy Termina Un ciclo De Sin Filtros Que tuvo que ver Con la cantidad De programas Que hicimos Conociendo las propuestas En temas específicos Programas distintos Todos los días Durante cuatro meses Y algo más Conociendo a dos candidatos Y candidatas Al día Respecto de sus planteamientos Justamente Y bueno Ya con la convención Electa El programa cambia Nos vamos a hacer cargo También No tan solo Del trabajo De la convención Sino también De lo que viene Para Chile Vienen elecciones Parlamentarias Presidenciales Y también queremos Ser parte De esa conversación Como la hemos estado Produciendo durante todo Este tiempo Le quiero dar las gracias Muy especialmente A este panel Extraordinario Que hemos tenido Durante todo este tiempo Por la mirada constructiva Por la cantidad De aportes Que han hecho A sus respectivos sectores Por lo que han crecido En el debate político Convirtiéndose En actores De la conversación Política También que era Uno de nuestros fines Más allá De dar a conocer Explicar Educar Muchas veces Respecto al proceso En el que estábamos Nos interesa también La promoción Y como Otros actores Que no han estado En una primera línea También entran A conversar Y a pensar Y a plantear El Chile Que viene Perdón, Iván Yo solo quiero hacer Una mención Al mejor 9 Al mejor habilitador Al mejor 10 Perdón Bueno, 9 o 10 Bueno, es un nuevo enganchado Un nuevo enganchado Así que al mejor 10 Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Iván Guerrero Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y Sí Vamos a hacer un Un alto De algunas semanas Y luego vamos a estar De vuelta Con el nuevo Sin filtros De cara a lo que viene Quizás el estudio Va a ser otro Lo vamos a remozar Nos renovaron Estamos renovados Ya Eso Muchas gracias a todos Y a todas Al equipo Por cierto A todos ustedes Los cámaras Los que están arriba En el switch A Pablo A la gente que nos vio Y a todos los que nos vieron Por cierto A través de nuestras plataformas Tanto digitales Como a través de Vive Muchas gracias a Vive También por la confianza Por la buena onda Y también la amplificación Que estén muy bien Volvemos Vamos Y volvemos Chao 25 años Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadano Empoderado Punto CL Presentaron Sin filtros Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.